El programa anterior, hicimos un comentario relacionado con aquel suceso del hombre que se introdujo una yuca, ¿verdad? El yucao como le pusieron a la abuela. Y resultado de eso, hicimos otros comentarios de la noticia en sí misma como una advertencia a la gente para que tengan los cuidados del caso. En esas cosas. Sin embargo, ese programa que tenía un poco de jocosidad y de seriedad a la vez, como es escuchado y visto por mucha gente, un amigo, un doctor, Rolando Moreno Calvo, que vivió muchos años en Venezuela y ejerció en Venezuela, me mandó una notita simpática. Pero irónica. No, sí, tiene su ironía, pero también hablando de la flor de octavo, que también la hemos mencionado. Sí, sí. Y entonces dice, don Vladimir, la escuché hoy hablando de la flor de octavo y de otras cosas. Dado su relación con Venezuela, le comento que allá la llaman yuca de jardín. No la comen. Recuerdo que en mi hospital ortopédico infantil había una mata y cuando floreó le dije a Epifanio, el jardinero, Epifanio, córteme por favor esa flor. ¿Y para qué la quiere, doctor? Es que nosotros la comemos, le dije. No puede ser, doctor, eso no se come. La sentí más amarga de lo que yo recordaba. Mi señora la hizo al estilo tico con huevo yuca. Hizo al estilo tico con huevo la yuca de jardín. Mis saludos cordiales, postdata. Esa yuca venezolana no podría ser usada como la que usted usó en su relato. Ya que lo sacas a cuento, te voy a contar, yo puse en Facebook un estudio, digamos, pseudo técnico y pseudo irónico sobre la yuca. Porque surgió otra cosa. No sé si ustedes se dieron cuenta. Hubo la noticia formal de que los vendedores de verduras, de yuca, otras cosas, se quejaban de que a raíz de ese incidente la venta de yuca había disminuido en un 75%. Es decir, alguien que vendía 20 kilos, ahora solo vendía 5. Qué verdad. Entonces, las personas que comentaban la noticia en las redes, decían que era que la gente, pues, tenía tonta de ella. Y hay una señora que entrevistaron en un programa de televisión de noticias, que de manera clara dijo que no, que ahora en su bella de carne ya no había mayuca. Entonces, se tejían todas clases de especulaciones sobre él. Pero hasta chistes. El otro día también oí en unos colegas de las artes y eso, que estaban por invitar al hombre como escultor. ¡Qué bárbaro! No, pero... ¿Por qué? No, 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 ya no. Pero, yo me puse a ver con cuidado del asunto. No sé si lo aceptarían en la asociación de autores, Fernando Oque, fuiste presidente y yo fiscal. Yo, 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 yo recordé... Ay, y vi a Álvaro también. Yo les conté a ustedes que... Que yo fui mucho antes. No, no, yo sé. Con calumbo. Que en Bélgica a mí alguien me dijo que la flor de octavo que yo quería comerme y que tampoco me dejaron, por mi bien, porque se fue que era venerosa, se llamaba yuca elefante. Elefanteásica. Elefanteásica, hizo algo así. Pero no es elefanteásica. Sí, sí, sí. Entonces, yo, yo dije, ¿y por qué me diría eso ese hombre? Era una persona seria, una persona relacionada con la Universidad de Lubaina. Me pongo a investigar y resulta que en el, en la taxonomía lineana, ¿qué? La yuca se llama algo así como majiot, algo parecido a mandioca, pero majiot suculenta. Mandioca le llaman cuba. No, no, sí, por eso. Sí, sí, claro. La mandioca debe venir de una palabra que dio origen a ese nombre, majiot, algo así. No exactamente así, suculenta. Así se llama en lineano la yuca que comemos, pero el tubérculo. A mí me encanta. Pero resulta. Comerla. Que existe un género, un género de plantas, el género yuca con doble C, yuca. Y a ese pertenecen más de 50 especies entre las cuales figura la flor de Itao. Y entonces hay unos nombres extraordinarios, ¿verdad? Yuca flácida, yuca, con doble C todas estas, yuca flácida, yuca gigantea, y así. Y hay una que se llama yuca que sugiere de jardín, yuca de jardín, pero en latín. Bien, esa es la que hay en Venezuela, eso explica por qué, creo yo, a este señor le supo más amarga, porque no deben ser todas igualmente amargas, pero son 50 y restos de especies de yuca con doble C que existen. Y entonces, claro, hay una yuca thompsoniana. Ya metí una Thompson. Entonces ahora sale la juventud y me dice, hey, la yuca es que andaba metiendo el alcalde. Porque hubo que hablarle, la tercera acepción de la palabra yuca en el diccionario de la lengua es Costa Rica, embuste. Sí, claro, claro, es una yuca. La tercera, no está allá en el lugar, no, no, embuste. Entonces meter una yuca es... Oíme, aquí se han hablado mucho de la flor de Itabo. Pero esa metía yuca del embuste y otra no es tan flácea. Oíme, nosotros lo que comíamos, hace rato, por cierto, que no como, era lo que llamaba mi mamá pichones de Itabo, que era de la mata de Itabo, sacaba... El botoncito. Sí, se le quita para que hace lo menos amargo. Al contrario. No, son amargos. No, yo sé que son amargos. Son más amargos los pichoncitos. Los pichoncitos, pero son muy ricos. Le ponía limón a ella y... Ah, bueno. Lo hacía en ensalada y además, en otras oportunidades, cocinado. Hoy hay pichones de Itabo y todo el mundo se entusiasmaba, ¿no? Si no era la flor lo que comía. Sí, a mí, yo... Puedes un día estos traigo aquí al programa porque ya... Pichones. Yo ya tengo ahí en el patio. Ah, ya tenés el flor de Itabo. Flor de Itabo. Yo creí que ahora, por pudor, la naturaleza no la iba a dejar crecer. No, bueno. La yuca. La yuca guatemalensis. Hay una yuca luicianensis. ¿Dónde se crinca, va? Claro, claro. Pero... Ah, no. O de Luis. No, pero es interesante, digamos, todas esas variantes, ¿verdad? Pensaba yo que viendo, oyendo el Requiem de Mozart otra vez, ¿verdad? Cuando llega a una parte que se llama Rex Tremenda. Debe haber yuca tremenda también, ya que es latín. La cosa tremenda. Ah, bueno. Eso, el hecho de que... Vamos a ver. Perdón, hay unos señores, vendedores, ahí vi fotos, que se dieron cuenta del problema en que estaban. Entonces ponían en rotulitos que decían, yuca para comer. Tratando de aumentar las ventas. Sí, sí, sí. Pero los mal pensados podrían decir, ¿por dónde? Pero yo les dije en la red que les sugirieran que les pusieran tapioca, mandioca, cazaba. ¿Qué es otro nombre? Tapioca, pero tapioca no es, esa es otra. No, pero eso es otro nombre. Eso es un sinónimo. Ah, porque yo comía tapioca, que es muy rica. Ah, no, pero... Dulceta. Ah, esa es otra. Sí, tapioca. La mandioca sí, yo sé qué es, porque la vi en Cuba. Sí, sí. No, en Cuba, en Cuba le llamaban, vamos a ver, el problema, ahí sí se llamaba yuca también, yuca, pero la forma en puré se llamaba cazabe. Cazabe, sí, sí, sí. Con B, no con V. Sí, sí, sí. Claro, y cazaba es un nombre de la yuca. Bueno, estamos aquí recibiendo una adicción de botánico. Cazabe también se usa en Venezuela. Sí. Cazabe. Pero... Problema de comidas. A veces nos da por hablar de comidas. La verdad es que yo creo que la razón por la que hablamos de comidas es porque no podemos comer mucho en nuestro edad. Yo no puedo comer nada, yo estoy condenado. Y a veces el médico que me examina me dice, viejo que no come se muere. Le digo a la puta. Y es que estoy perdiendo peso, pero vertiginosamente, no tengo apetito. Y mi señora me pone esos conches de esa carajada. No, pero es importante porque a propósito de comidas, en nuestro país tiene uno de los problemas de obesidad en crecimiento grande. Sí, 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 mucho. Y no solo obesidad, digamos, en personas mayores, sino en niños. ¿Sí? Que es más grave. Porque a veces hay... Aquí había el problema tan serio que había un señor, don Manuel, obeso, de mendiola. Así se llamaba. En paz descanse, porque ya murió. No, no, que a veces uno ve niños que son muy gorditos. Y sus madres en apariencia están muy satisfechas de su gordura. Pero si uno les pone así el dedo en la piel, se les hace una manchita blanca alrededor del dedo, ¿verdad? O de una peta y eso no es... Agua. No es un signo de salud. Claro, claro, claro. Es de una obesidad ya en permanencia. Debe de ser controlada. Sí. Y, digamos, una mala educación en eso hace sentir como que es un niño que está muy bien cuando no está bien. ¿Verdad? Es una observación que uno se hace... Pero en Estados Unidos también están con gran preocupación por la obesidad en la juventud. No, pero es que habrá un problema mundial grave. Sí, sí, sí. En las fotos antiguas de Costa Rica, que ahora ahora encuentran muchas en la red y, por ejemplo, en la Nación, hay un suplemento en la Nación que... Una cosa que uno puede observar cuando son ya bastante antiguas es que el conjunto de la gente, así en términos generales, hay excepciones, es delgada. Sí, 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 tenés razón. Y en las fotos políticas eran puros parejones. Exacto. Que tomaban así. O películas... Los hombres más que las mujeres. Sí, sí. Películas que se hicieron... Sí, las mujeres eran... Regordetitas. Decía... Sí, pero alguien me decía, es que la belleza tica es estilo Elizabeth Taylor. Yo como... Sí, que son muy bonitas de cara, pero les falta el cuerpo estético. No, no, porque si uno ve una pintura que hay de Povedano, Tomás Povedano, un gran pintor de finales del siglo XI, para quienes nos oyen... Pintor que vivió aquí en Costa Rica a finales del siglo XIX y principios del XX y tiene unos medallones ahí en el Teatro Nacional. Ahí tiene una pintura de una indígena y es una indígena muy bonita y muy rellenita. Es una mujer delgada, al estilo clásico, digámoslo así, ¿verdad? Y uno, si uno ve esculturas antiguas y eso, también eran mujeres no tan flacas, digámoslo así. No, pero es que eran muy rozagantes en la parte superior, pero la belleza posterior atlética de los cuerpos más bien torneados, de la cintura para abajo, con piernas estéticas y todo, no eran así en Costa Rica. No, no. Eran tipo Elizabeth Taylor. No me acuerdo quién fue el que dijo eso. Es la belleza, tipo Elizabeth Taylor. A veces hay un himno patriótico que habla del brazo nervudo y pujante. Estás hablando de la yuca nervuda y pujante. Pero la observación, cuando uno piensa en esas cosas, también se fija en el presente. Hay una observación inescapable que es la que uno realiza cuando está parado frente a la luz roja del semáforo en el centro de San José, por ejemplo. Entonces empieza a pasar la gente. Sí, sí. Y no es. Uno la ve y es interesante observarla. Y la idea de obesidad salta enseguida, no importa dónde ocurre. Sí, 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 hay una obesidad. Otro lugar donde también esa observación sobreviene es en los supermercados y sobre todo los sábados, en la tarde, domingos. Vos ibas a los viernes, yo te veía los viernes. Sí, sí, pero a veces me desvío de la norma. Familias, digamos, padre, madre, dos chiquitos. Y cada vez con más frecuencia encuentro a uno que los cuatro presentan algún grado de obesidad. Yo en algún momento pensaba de ver lo que es la manera ingenua de ver las cosas e irresponsable, porque uno llega a conclusiones incorrectas por inatención. Yo creía que eran familias que habían venido a Estados Unidos, que eran ticos que habían venido a Estados Unidos, que vivían allá. Pero no, 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 es sistemático. Y de ahí, bueno, entonces sí, es un fenómeno, un fenómeno que se está dando. Y el origen, pues, podemos discutirlo. Yo no soy, digamos, mi formación. Ese tipo de alimentación posiblemente, esa comida chatarra que usan los muchachos ahora, que es pura harina. ¿Grasa? Grasa, sí, sí, sí. ¿Pura grasa? Yo ahí me pierdo, porque no sé de eso, yo no soy nutricionista. Pero, sin embargo, uno va a las verdurías finas y rústicas y encuentra que hay gran cantidad de hortalizas en la venta y todo eso. Entonces, es un poco extraño el fenómeno, pero, por supuesto, mórbido. Uno sabe que de ahí van a venir problemas serios en el futuro. Y los costos que eso significa también para la sociedad en términos de atención de salud. Sí, sí, claro. De carácter hospitalario, sanitario en general. Es un gasto. Un marciano. Que podría estarse destinando a otros rubros. Un marciano, un extraterrestre que llegara al planeta diría, bueno. Mientras no sea hueso también. Hombre, podría ser un extraterrestre o hueso, es decir. Claro, yo se me imagino a los extraterrestres más macos, queratinosos, alámbricos, como las cucarachas. En el cuento aquel, que están un par de campesinos, hacen un cerrito y de repente, mira, y se ve un platillo. Y los dos así, y salen las patas, y se abre una puerta, y los dos campesinos viendo así. Y sale por la escalera un tipo con un par de resortes y unos ojos como bombillos y un pelo rarísimo. Y dice uno de los campesinos, de Marte, ¿de quién? Mejor el cuento, mejor el cuento que con tu ex a micrófonos un día estos ahí. Fernando, el de la cucaracha que salió. Ese es buenísimo, ese es buenísimo. Es que me acordé de los marcianos. Los marcianos, pero a mí... Recuerda la canción, los marcianos llegaron ya. Y llegaron bailando chachá. Y llegaron bailando chachá. No, para no dejar con la boca el cuento de la cucaracha. Cantalo, cantalo. Es buenísimo ese cuento. Sí, simpático. Ya todo el mundo lo sabe, en la abuela. No, en la abuela, bueno. Pero en el exterior no, y a nosotros nos ven en el exterior. Bueno, ese... Además, es que... Está bien, a la imaginación. ¿No es la cucarachita mandinga? No, no, era una que salió del clóset. Sí, sí, buenísima. Una cucarachita ambidiestra. Ahí, vamos a ver. Cuando... El humor, el humor tiene la virtud de... Un poco... Tiene una virtud que se parece a la yesusita chiquitica que le ponen a uno en encía cuando llega donde el dentista. Para que puedan hacer ahí toda clase de mecánica sin que a uno le duela. Inyección sin que a uno le duela. El humor tiene... ¿Cómo se llama eso? Una puridad anestésica. En relación con la conciencia. Porque uno tiene... Digamos, no principios pruritos, para decirlo de una manera, porque eso de los principios a mí ya me está dando vueltas que es un error. Pruritos... Hay más fines que principios. Que son, pues, marcados por el respeto. Vamos a ver. Una vez que uno decide que hay que aceptar la diversidad en cualquier sentido racial, económico, político, deportivo también, de ahí. No importa si usted se sapribe también. Pero el punto es que a veces uno la idea de provocar alguna risa o sonrisa lo anestesia y se deja ir con un chiste que después se da cuenta de que tiene una connotación nociva. En algunos casos, pero también puede ser de exhibir una situación de la realidad de manera tolerante. Bueno. Sí, sí. Sí, sí. Al final de cuentas, una gracia que hace reír de pronto provoca también tolerancia y aceptación por la generalidad de las cosas. Sí, hace poquito en la campaña de los Estados Unidos... No es solo para excluir, sino también para incluir, digamos. Alguien, alguien usó, en la campaña de la señora Clinton, uno de sus acólitos. Se presenta y... Va a perder. Un... A mí me encanta el otro. Había dos personas. Una persona afro norteamericana que apoya a Clinton, que yo no sé por qué, pero bueno. Y una y uno y otro de origen italiano, pero fue coincidencia que no fueran así. Y entonces, para efectos de la reunión, que era una reunión que no era masiva, montaron algo así como un sketch, pero muy breve. Muy breve, por supuesto. En que participaban ellos tres. Entonces, el italiano había llegado un poquito tarde. Y si eso hubiera ocurrido en Costa Rica, y yo estoy ahí, yo llego y me agarró la oratica. Él... O lo agarró una presa a uno. Bueno, bueno, sí, pero uno dice la oratica. Sí, sí, claro. Pero en este caso, este señor de origen italiano, importante, bueno, un estadounidense de origen italiano, dijo, me agarró la hora y no recuerdo si... Dijo unas siglas. Pero, eso quiere decir hora de los negros. O sea, con eso, le dio presencia a un chiste que dice que los negros siempre llegan tarde. Entonces, suscitó la protesta del otro. Para Clinton un problema. Sí, claro. Es que esas son las cosas que... Claro. Y uno se deja ir a veces. Sí, sí, sí. Fíjate que en el desfile que programó Hillary por la quinta avenida, en su carro, toda la gente que estaba a los lados, ella, y era gente de Sanders. Ah, no. Y le tiraban billetes de a dólar. Ah, no, hombre. Sí, fue un escándalo. Y le pegaban en el carro, fue la tonelada de billetes de dólar, que todas tiraban. Esas son las contribuciones que valen y tal y tal. No lo que viene de Wall Street y tal. Ah, Dios mío. Está por un desastre el desfile de Hillary. Yo no vi eso, ¿no? Ah, sí, sí, sí. Y la locutora dice, lo curioso, vean el montón de billetes. Los barredores van a ser plata. Porque había... Todo lo que la gente estaba tirando billetes de dólar. Pero yo creo que se equivocaron porque han sido billetes de monópolis. De monópolis, sí puede ser. Sí, sí puede ser. No, era el legítimo. Claro, no verlo. Ahí tenemos que aterrizar, dice el señor del aeropuerto. Que ya está prendiendo las luces y todo. ¡Aplausos! Aplausos. Gracias por ver el video.